Una lectura paralela de las visiones antropológicas de Martin Buber y Manuel Lévitas, específicamente aludiendo al carácter del pensamiento dialógico de Martin Buber y el planteamiento de alteridad de Lévitas, atendiendo una pregunta común, en este caso sería ¿qué es el hombre? La propuesta sería, al final de esta ponencia, establecer algunos puntos de cuento e inflexión entre ambos pensadores. Como una serie de consideraciones premiales, habríamos de tener en cuenta que estos pensadores se circunscriben en un momento histórico cargado de una fuerte tensión en cuanto al tema de la guerra. Lévitas vive de 1878 a 1965, Lévitas vive de 1905 a 1996, ambos se ven inmersos en toda la tensión que se genera en la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Además, otro de los aspectos que resulta importante traer a mención sobre por qué colocar a estos dos autores en cuestión, de alguna u otra manera es la mención que otros autores han denominado a las filosofías de ambos como una filosofía del diálogo, una filosofía del encuentro. Respecto a esta temática, Alfonso López Quintazo, un pensador español y es el que ha hecho este acercamiento de otros autores, también Franz Urb, con Balthazar, Carlos Bortila, entre otros pensadores que han, de alguna u otra manera, intentado colocar estos dos autores dentro de un nombre que se considera o que su pie del encuentro del diálogo. El punto es que ambos autores, más allá de los caminos que van a asumir en sus pensamientos, procuran un elemento común, que es redescubrir el sentido del ser humano en una época concluyosa donde pareciera que lo humano no es lo primadito. El carácter del principio de lógico de un buen va a juntar específicamente a un carácter de reciprocidad y en realidad lo que vamos a acudir en tanto alteridad va a ser una visión de completa exterioridad o salida de sí. Y aquí es donde, de alguna u otra manera, vamos a empezar a percibir cuál va a ser la tensión o el elemento que va a provocar esa desaveniencia entre estos autores. En contexto, quisiera indicar, puntualizar quizás tres elementos que podrían considerarse troncales entre estos autores. En primer lugar, la religión judaica, que no la separa en ningún momento de su pensamiento y inevitablemente, ineludiblemente, influye en su proyecto filosófico. Sin embargo, es importante mencionar que el judaísmo que ambos profesan es diferente. Por un lado tenemos a Martin Hoover que adhiere a un movimiento jazidista que es un movimiento de carácter místico que apela a interpretaciones existencialistas y piatistas, que emerge cerca del siglo XVIII. Y en Levinas vamos a encontrar un posicionamiento de un carácter messiánico ortodoxo. Por eso, quizás en Hoover vamos a encontrar como la figura de un sabio, una persona que relata mucho a través de metáforas. Sin embargo, en Levinas vamos a encontrar sin figuras o características más propias de lo que quizás se podría considerar como un filosófico. Y es quizás por el carácter que el Vildnad Givic, que es el movimiento del cual le viene Levinas en su carácter ortodoxo, apunta más a un sistema racionalista de la interpretación. Entonces, de alguna u otra manera, vamos a encontrar esta pequeña distinción dentro del conjunto que los engloba como judíos. Otro elemento importante es que Hoover, de alguna u otra manera, se ha influenciado por la crítica que establece Frank Rosenblatt en Estrella de la Redención al modelo que plantea Hegel. Recordamos que Hoover trabaja en la traducción del Tanaj con Rosenblatt. Y, a su vez, Levinas es incluido específicamente de lo nacional, que se ve incluido por el trabajo de la Estrella de la Redención de Rosenblatt. Y, a su vez, Levinas reconoce que se ha influenciado por Hoover en algunos aspectos, específicamente acudiendo al texto, yo creo que data de 1923. Otro de los elementos importantes de esa mención, que ya algo había indicado anteriormente, es el tema de la Shoah, la catástrofe, el holocausto, que es algo que los marca ineludiblemente, pero sobre todo más, a Levinas que a Hoover. Y eso lo vamos a ir a descubrir o de alguna u otra manera lo voy a intentar interpretar, sobre todo cuando Levinas hace mención de la triada del pobre, la viuda y el huérfano. ¿Verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante. Recordamos que Hoover, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, emigra a Palestina, de algún modo permanece un poco distante de las tensiones, en comparación a Levinas, que ha llevado a un campo de concentración, que su familia se aniquilea en Caunas, y que además su esposa y su hija están casi a punto de ser, vamos a ver, muertas, a no ser que por haber sido resguardadas en un monasterio en Corleares. Respecto a la propuesta ética, que sería para mí el tercer elemento troncal, ambos autores, desde caminos diferentes, lo que apelan es al reconocimiento del otro, al diálogo, a la responsabilidad, al encuentro, a la visión, una visión esperanzadora que propone el establecimiento de una nueva civilización. El paralelismo que podríamos encontrar entre ambos, el carácter étnico sería, en cuanto a la visión buberiana de Yotun, que ahorita voy a hacer mención, y el cara a cara de Levinasiano. Ahora me voy a remitir a algunos aspectos de la visión antropológica buberiana. Para Uber, la modernidad, de alguna u otra manera, lo que manifiesta es una objetivación de la realidad. Se ha reducido la dinámica de la vida a objetos. E incluso en este ámbito se coloca la persona. Ya la persona no es vista como una realidad, sino como un objeto, como un objeto de analizar, un elemento finito, un elemento incluso que si es necesario, es meritorio aniquilado. El trasfondo de la crisis económica y política del siglo XX para Uber radica específicamente en un tema de carácter antropológico. El hombre ha sido llevado a la categoría de cosa, de objeto, como ser finito y manipulable. En este sentido, el mundo que ha creado el hombre se ha tornado en contra del hombre. Y Uber lo analiza en tres ámbitos. En el ámbito de la técnica, los artefactos que ha creado el hombre se han sobrepuesto al hombre. En el ámbito de la economía, la plusvalía se ha sobrepuesto al hombre. Y en el ámbito de la política, los intereses egoístas se han sobrepuesto sobre la comunidad. Indudablemente tenemos acá el carácter del nacionalsocialismo y el fascismo, que son elementos que, de alguna u otra manera, lo que están promoviendo es este análisis. La propuesta dialógica que emerge de Uber va a ser la siguiente. Para Uber, específicamente, YouTube 1923, va a asumir que la existencia se comprende a partir de dos modos. Un modo a través de la experiencia, que él lo denomina como un yo-el. ¿Qué? Quiere decir que el individuo tiene posibilidad de tener experiencias sobre objetos. Experiencias sobre un reloj, experiencias sobre una silla. Pero en esta experiencia no hay encuentro, en esta experiencia no hay diálogo. En esta experiencia lo que existe es la intención del individuo y el afán por poseer, por manipular, incluso por acaparar si se da el caso. Uber no está en contra de la experiencia. Él dice que es necesaria, sin embargo, que el modo de existencia yo-el no debe ser el modo a través del cual se ha de comprender al ser humano. Porque la verdadera vida para Uber es la relación. Y la relación se comprende a partir del segundo modo de existencia que él denomina como yo-tú. Para yo-tú, según Uber, se manifiesta el carácter dialógico, porque en el otro, en la otra persona, emerge un llamado, un llamado que me invoca a una respuesta, a una responsabilidad. Y ahí es donde se empieza a gestar el carácter de responsabilidad, el carácter del reconocimiento del otro y el reconocimiento del mismo. Por tanto, el hombre para Uber no es individuo, el hombre es relación. Sin embargo, este carácter de relación Uber lo va a distinguir en tres modalidades. Y esto lo establece en YouTube, lo establece en tres niveles. El primer nivel de YouTube para Uber va a ser la vida del hombre con la naturaleza. Quiere decir, el hombre puede percibir de alguna u otra manera ese tú en los árboles, en los animales. Sin embargo, es un diálogo truncado. ¿Por qué? Porque los animales o el árbol no me van a emitir un tú verbal. El segundo nivel de relación Uber lo establece como la vida del hombre con los hombres. Aquí es donde viene, se establece que se manifiesta con plenitud el carácter del YouTube, porque se emite y se recibe el tú de alguna u otra manera como la aceptación o el reconocimiento del otro. Y establece un tercer nivel del YouTube como la comunicación con las formas inteligibles, donde ahí indica que hay elementos que se escapan a la razón, a la motivación. Y ese tú, de alguna u otra manera, se descubre como silente en la existencia. Es una voz muda, pero que suscita de alguna u otra manera una necesidad de respuesta. Estos tres niveles, si bien Uber los distingue, inevitablemente se encuentran íntimamente ligados. Uber menciona, haciendo alusión a Bayikra, un texto del Tanakh, en el cual hay una frase que indica amar al prójimo. Punto, yo soy el señor. Esto Uber interpreta la siguiente manera. Desde un segundo nivel, si yo amo al otro, en este otro yo estoy descubriendo a su vez ese tú en un tercer nivel. Entonces, amar al otro no implica que el tú de bien, a partir del amor que yo le tengo a él, o del amor que él me tiene a mí. Sino a partir de esta relación. El Uber lo establece a partir de la palabra Zwischen. Y él considera que a partir de este entre nos, de este estar en recíproca presencia uno del otro, se puede potenciar el carácter de lo que él denomina Berhundenheit, o la cercanía. Encuentro, yo tú, implica cercanía. Y esta cercanía va a manifestarse en un punto culminante a través de algún paso, el abrazo. El abrazo que lo que va a evidenciar es intentar alcanzar ese tú que no pueda lograr alcanzar, porque se escapa, y reconocerme a mí a partir de la salida mía hacia eso infinito, hacia eso eterno. Para Uber, el amor testifica la existencia del amador, a pesar de que ese tú permanezca de una u otra manera oculto. Establecer el giro antropológico para potenciar una nueva civilización, en este caso para Uber, implicaría dejar de lado el yo narcisista, el yo propio de un jebel, de un kajin, que establece el Bereshit en el Tanakh, y atender más bien a una visión de hombre atento a la escucha, atento al diálogo, dispuesto a adorarse, como lo demuestra David en Esmuel, que a pesar de reconocer que comete su error, se abre hacia ese eterno, y permite ese encuentro, y permite ese diablo. No embalde, es que David significa el amado. De alguna u otra manera, de manera muy sintética, por cuestión de tiempo, se brindan estos elementos a propósito Uber, para continuar con algunos elementos propios del pensamiento de Vinaciano, y procurar llegar de algún u otro modo a establecer esta comparación o paralelismo entre ambos. En Levinas Azules también vamos a descubrir una crítica, o sí, una crítica que establece al siglo XX. Para él, un elemento primordial es que en el siglo XX nos vamos a enfrentar a la supresión de valores suprasensibles, y nos vamos a enfrentar a una serie de existencialismos que van a establecer un culto a las libertades, pero unas libertades que no me están evidenciando una responsabilidad con el otro. Es una libertad ególica, es una libertad aparente. Una de las críticas que establece Levinas, es que en muchos de los casos de estos existencialismos, se considera el ser humano como un proletario, incapaz de enfrentar el yo cerrado sobre sí. La visión que critica Levinas del individuo del siglo XX es este ser ególatra, ser para la muerte, que de alguna u otra manera lo lleva bajo el mito de una autonomía, que es falaz porque es una autonomía que no me permite reconocer al otro, y más bien lo que potencia es una alergia. Acá vamos a encontrar de alguna u otra manera una recriminación que Levinas empieza a establecer sobre Heidegger. Un modo más clarificador de establecer la distinción entre la antropología que critica Levinas y la antropología que propone, se genera a partir de la relación que él menciona en un texto que se denomina la huella del otro, en el cual considera que hay dos modos de atender a qué es el hombre. El primero, desde una visión, nuevamente desde el Bereshire, fue atender al hombre como Abraham, que sale de Ur de los Caldeos, o atender a qué es el hombre desde la visión de Ulises, que sale de Itaú. Aquí está contraponiendo el carácter judío y el carácter griego. Para Levinas, Ulises sale de Itaú, esperando volver con glorias, esperando apresar tesoros, esperando vencer aquello de lo cual desconoce y volver glorioso a su padre, volver glorioso donde está Penélope, volver glorioso donde está Telemaco, apoderarse nuevamente de su reino. Es una salida, pero fácil, una salida cerrada sobre sí mismo. En contraposición a un Abraham que sale de Ur de los Caldeos a partir de una voz, de una voz que se suscita de manera silente en el desierto y que él atiende. Él escapa, él sale de Ur esperando, esperando nada, porque no conoce. Aquello es algo totalmente extraño, aquello es algo totalmente otro. Y él atiende a salir de sí, a no enfrentarse, sino en una capacidad de encuentro con aquello desconocido. De alguna u otra manera, lo que está planteando Levinas acá es la visión individualista del siglo, que tal vez en algunos momentos, en el siglo XX se manifiesta, frente a un posicionamiento de un ser humano abierto a relaciones, abierto a encuentros, abierto a no temer a lo desconocido, a lo que es diferente. Es a partir de estas consideraciones que Levinas considera que en el otro, este otro, se puede descubrir una epifanía del rostro. Y esta epifanía del rostro, vamos a ver, Levinas no considera que el rostro es la simple cara. Para Levinas, el rostro es una huella, es una huella, es algo que aparece y desaparece en el otro, que me permite de alguna manera atender a ese carácter de infinitud que me llama a salir de mí hacia aquello, que me provoca una respuesta, y que respuesta a su vez implica responsabilidad. Este movimiento de alteridad, porque es un salir de sí, salir de mí hacia algo más alto de donde estoy yo, implica alteridad. Y esta alteridad la descubrimos, y aquí es donde Levinas lo menciona, específicamente en totalidad de infinito, que esta alteridad, este reconocimiento del otro, se da en el pobre, en la viuda, en el huerto. Lo interesante acá es que Levinas, el otro no lo está dejando de manera etérea, sino que lo está particularizando, lo está llevando a un ser ahí, pero no es un ser ahí, sino un individuo sexuado, y además con unas características contextuales determinadas. La propuesta de Levinas en sí es un salir de mí en busca de aquello totalmente extraño que me llama, que me responsabiliza. Ese salir es irreversible, de ahí viene el carácter de ileidad que menciona en el texto de otro modo de ser más allá de la esencia. Y de alguna u otra manera lo que se manifiesta es que en este salir de sí, el hombre, la mujer, no permanece cerrado en una coraza, sino que se mantiene abierto en una hospitalidad para recibir al extranjero, aquello totalmente otro. Y ya para ir cerrando, quisiera establecer nada más brevemente algunos de los puntos de inflexión, quizás serían los más convenientes debido al tiempo, en el cual podemos descubrir cuáles son las principales diferencias entre Wood y Levinas. Específicamente, esto se deduce a partir de un trato epistolar que se genera en 1963, después de que Levinas escribe un texto que se llama Martin Wood en la teoría del conocimiento, donde Levinas considera que, si bien se muestra claramente influenciado por Google, en Google el carácter YouTube es etéreo. El carácter YouTube no evidencia un tema de cuidado, de solicitud por el bienestar del otro. Frente a esto, Google alude que Levinas no ha comprendido la posición buberiana, que el YouTube es mucho más amplio y que no está dejando de lado el carácter de lo particular. Sin embargo, de alguna u otra manera, en este trato epistolar, que son tres cartas simplemente, buberiana termina de manera, al mejor estilo de sus cuentos racídicos, con un relato acerca del gracias, entendido como el Danken-Tanken en alemán, y el gracias como jodor, jodá o jodá en hebreo, que implica reciprocidad. Quizás la principal desaveniencia es, en cuanto Levinas considera que el YouTube es etéreo, se aleja del carácter particular, y la devolución buberiana es que Google le está indicando, no, yo no estoy diciendo que no me estoy preocupando por el particular, simple y llanamente, estoy asistiendo a algo más global. Y Google termina en una de sus cartas, indicando, solamente cuando todos estén bien vestidos, bien alimentados, se hará visible el verdadero problema ético. De alguna u otra manera, esto evidencia esta tensión que se genera entre ambos autores, que al final de cuentas es distintos caminos para llegar a un mismo elemento común, como un reconocimiento del ser humano no como finito, sino como aquel que sale en apertura hacia lo otro, hacia el eterno, hacia el trascendio. Google y Levinas, los profetas del siglo XX, lo que proponen es el anhelo de una nueva civilización y la escucha de un llamado que invoca una respuesta, un emérico. En ese sentido, muchas gracias por el honor. ¿Cómo caracterizarías la aproximación de ambos pensadores a lo divino? Si ciertamente no es de carácter teológico, no es de carácter filosófico, ¿cómo la caracterizarías? Pues, Google tiene una tensión respecto a este tema con Carl Jung, y esto se evidencia de una publicación que se llama Equipse de Dios, y lo que menciona es, bueno, Dios no es trabajo de la filosofía ni la psicología. El yo-tú no es mi alma en solitario conversando con ella misma, o un arquetipo de mi conciencia, es ese encuentro. Es algo que se vive constantemente, y de lo cual yo no puedo generar un contenido semántico, una idea. No es de la idea a Dios, y esto lo va a establecer posteriormente Levinas en otro texto. Él lo menciona, de Dios a la idea. Yo puedo generar, a partir del encuentro, un ideal de ese encuentro. Sin embargo, Google, tanto Google como Levinas lo puedo considerar, yo no me refiero a ese ideal, yo no amo el ideal, simple y llanamente, ese ideal me manifiesta, de alguna u otra manera, ese encuentro patente, patente, y que es un encuentro posible nuevamente en otros momentos. Otro modo de establecerlo, yo a ella no la conozco, ¿verdad? Si yo me tomara un café con ella, desde un enfoque, una visión buberiana, podríamos quizás establecer una relación yo-tú. Pero una vez que yo, nos tomamos el café, cada uno parte por su rumbo, yo tengo una idea de este encuentro de YouTube. Sin embargo, yo no puedo conceptualizar o objetivar eso, porque ese encuentro de YouTube salta a lo eterno, salta a lo infinito, salta a aquello que mi razón puede comprender. Levinas incluso en algún momento hace mención al furapén, atendiendo a un concepto aristotélico, que indudablemente lo que está haciendo es manipulando el carácter de Aristotélico, como un algo, otro, totalmente extraño, infinito, que está a la espera, buscando la puerta. No es posible, no es posible generar teoría sobre Dios, es simple y llanamente vivencia. Muchas gracias. Muchas gracias.